Yo les quiero recordar este montuno de ayer Tengan cuidado al bailar porque se pueden caer Mira la ola marina, mira que bonita va Mira la ola marina, mira la vuelta que da Yo les quiero recordar este montuno de ayer Tengan cuidado al bailar porque se pueden caer Mira la ola marina, mira que bonita va Mira la ola marina, mira la vuelta que da Vamos a ver la ola, mira la que bonita va Vamos a ver la ola marina, vamos a ver la vuelta que da Vemele, veemele, veemele, va a gozar Vamos a ver la ola marina, vamos a ver la vuelta que da Mojate que mojate, tu lado te va a tumbar Vamos a ver la ola marina, vamos a ver la vuelta que da Vamos a ver la vuelta que da Vamos a ver la vuelta que da Vamos a ver la ola marina, vamos a ver la vuelta que da Vamos a ver la ola marina, vamos a ver la vuelta que da Yo quiero irme a San Lorenzo, pero no sé nada Vamos a ver la ola marina, vamos a ver la vuelta que da